de su fuente, somos Fogarates Radio, señores, usted que recién sintoniza, búsquenos en Instagram, arroba Fogarates Radio, entre, comience a interactuar con nosotros, de vez en cuando y de cuando en vez, cada uno de los talentos responde a nuestros seguidores. Tamara responde y responde de una forma, que si usted le echó un boche a Tamara, Tamara lo devuelve, para que no se asusten. Miren, ustedes saben que Laya Power, no, tengo que decir, tengo que decir, hacen el falsete. Úrsula está viva, sí, dame tu voz. La entrevista de Laya por con Brea Frank va a dar noticia hasta diciembre de 2024. Explico. Me encanta. Mi amiga Karen, mi amiga y hermana Karen Jappar, Karen dio una entrevista con Brea Frank, ya ustedes saben de la entrevista, se han desprendido varias noticias, pero una es que en un momento determinado, Karen emocionada, jovencita, estuvo en los camerinos de Divertido con Hochi y le fue a pedir una fotografía a Isaura, a Rita Isaura Taveras Enrique. Y Isaura le negó la foto. Escuchen cómo Karen cuenta dicho desplante por parte de Isaura. Escuchemos. ¿Ya pasaba algo similar a ti? Una vez me pasó con Isaura. ¿Es verdad? Ay, sí. ¿Qué te pasó? No sé si Isaura se recuerda de eso, pero me hizo pasar un momento amargo. Y fue y le pedí una fotografía. Le dije, Isaura, por favor, dame una foto. Y fui y me preparé la foto. Y entonces, en ese momento, ella me hizo eso. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Le dijo Isaura a Karen Jappar en ese momento. Pues, para que el cuento quede completo, Isaura esta mañana, en el mañanero, explicó por qué no le dio la foto a Karen Jappar. Escuchemos cómo Isaura justifica el por qué no se tiró una fotografía con Karen Jappar. Mi querida y estimada Karen, tú tienes memoria selectiva. Yo tengo memoria retentiva y no tan selectiva. Hay que colocar al público en contexto. Si recuerdas que te negué la fotografía, deberías recordar que te expliqué las razones. Yo no le negué una fotografía a una joven que estaba empezando en los medios de comunicación. Yo le negué una fotografía a una joven que empezó por el camino que no era el correcto, destruyendo el trabajo de otros. Ella le dice ahí, le negó una foto a una joven que empezó por el camino que no era el correcto, destruyendo el trabajo de otros. Bueno, voy contigo, Ana Carolina, ahí mismo. ¿Crees tú? ¿Estuvo bien negada la fotografía? ¿Qué tú sientes de estas declaraciones, tanto de la de la Yapor como la de Arisaura? O sea, cuando ella se refiere al camino no correcto, es porque Karen trabajaba en los dueños del circo. Exacto. Claro. Ok, lo que pasa es, tú sabes que las personas que trabajaban o trabajan en los dueños del circo siempre han sido personas que uno la ha visto como con marconsecto. Hubo un tiempo que a mí no me callaba muy bien Tamara, como Verónica, como otras que han trabajando por ahí, porque cuando se trata de hablar de un tema, de una figura, sin compasión de que tiene familia, de que tiene personas que les duela, hablan sin, hablan de una forma despectiva, ¿verdad? Se dice, hablan sin tener ese, como identificándote de que tú también eres una figura, tienes familia, eres un ser humano. Yo entiendo que quizás ella le negó la foto, porque entendía que en ese momento Karen estaba haciendo un trabajo que la dañaba a ella, dañaba a más personas. Digo, yo no sé. Piri, ¿qué tú crees de esto? Eso hace muchos años que ella se la negó. Sí, mira, ¿qué te digo? Yo siento que, y sabrá ser una mujer profesional, tiene más experiencia que Karen Yapor, ella debió de medir y entender lo que es las ganas de superarte, porque quizás en ese momento Karen Yapor estaba haciendo una farándula súper ácida, ácida o fuerte, y era porque ella quería hacer su nombre o quería meterle al bloque, como se puede decir hoy en día. Pero no creo que fue la mejor manera de Isaura, por ejemplo, si Isaura se le acercó y ella no... Sí, Karen se le acercó. Karen se le acercó. Matayiva, ¿qué crees tú? Señores, todos aquí, y me incluyo, hemos tenido personas que son nuevos talentos, que en algún momento lo hemos visto dando una opinión fuerte de nosotros, o una opinión que quizás en el momento nos hirió o nos lastimó, pero que también quizás merecíamos, porque hicimos la cosa mal, porque aquí nadie es perfecto, nadie hace todo bien. Y cuando nos encontramos esa gente en la calle y viene y nos pide un saludo, por lo menos la reacción mía, eh, coño, mano, pero llévame suave, ¿qué fue? Diablo, yo vi un fuetazo que me mandaste. Yo soy así. Llévame a Diebe, vamos a darte la foto, pan. Porque sabemos que son muchachos que están buscando, como dice Piri, superación, que están buscando pasar por el proceso que ya nosotros pasamos. Y bien le respondió ya por, en un momento, que creo que eso lo tenemos más adelante. Más adelante. Entonces, ahí voy a dar la opinión completa. Matayiva, si tú hablas mal de mí, ¿por qué tú vienes y me pides una foto? Ana, si tú haces algo mal y yo, mi trabajo en el micrófono es hablar acerca de lo que tú hiciste y me lo ponen de tema, y literalmente me están pagando por eso y es mi trabajo, ¿qué tú esperas que yo diga? Que te tire flor y que diga, no, ella lo hace todo bien, ella es perfecta. No, es perfecta. Si usted hace algo mal y mi trabajo es desmenuzar eso y analizarlo, entonces no me lastime a mí, no me trate mal. Entiendo. Pero si tú eres fanático y esa persona te gusta su trabajo, entonces, si tú sabes que hablaste mal de esa persona, no pida foto, no pase vergüenza. Señores, pero espérate, me voy más lejos. Un ejemplo claro y conciso, que hay testigos de sabe qué pasó. Yo, haciendo farándula en el mañanero, di una opinión de Jony, atento a Chercha, de algo que pasó, de cuando Amelia habló de ella, que se yo cuánto, y dije, no, ella llegó aquí ya y empujó a Yelida, que rodó como la escalera y de todo. Y atento a Chercha, yo hice ese comentario. Yo no sé cómo se sentirá Jony con eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Exacto. Jony me ve a mí, en un evento, y fue ella donde mí, me dijo, mira, yo soy fanática tuya. Y yo, real. No, porque Jony es chula. Me encanta tu trabajo. Y dije, ¿cómo así de verdad? Sí, yo vi una vaina que tú dijiste de mí, yo lo que me aploté de la risa, porque yo sé que tú estás haciendo tu trabajo. ¡Punto! Ese es la forma de actuar. Si una persona está metiéndole al bloque con lo que sea, y tiene la razón, porque tampoco es que le aplaudamos a la gente cuando salen a repartir mentiras de nosotros, que salen a hablar feca y a decir vaina que no pasaron y que no ocurrieron. Pero si tienen la razón, y uno coño lo acepta, que el otro está haciendo su trabajo, ¿por qué negarle una foto a un agente? ¿Por qué? A ver, tú sabes, Mata, yo voy a finalizar ya mi comentario. Tú tienes razón en lo que tú dices, pero también entiendes lo que yo estoy diciendo. Aquí se hizo un comentario de Isaura cuando hizo un comentario sobre sus excompañeros. Tú sabes que lo hizo en plural. Cuando se retiraron, nadie sabía si era por Juan Esteban o por Ivonne. Anyway, todos hicimos un comentario no acertado para ella. Entonces, yo me la encontré el otro día en un salón a ella de maquillaje. Cuando la vi, ella se paró y fue y me saludó. Y se iba a decir, yo no voy a ir a saludar. No, pues tú tienes que, eso quiere decir que ella ha cambiado, ya ella no es la Isaura de antes. Eso sí que yo no encontraba donde poner la cara. Jenny, ¿qué crees tú de esto, de esta situación? Es normal que uno se resiente. Uno es un ser humano cuando pasan esas cosas, señores. Es duro cuando están hablando de uno y más. Si es algo que no es verdad y que tú no puedes ir y decirle, mira, eso que tú estás diciendo no es cierto. O lo contrario, cuando tú quieres defenderte de algo, cuando quieres expresar algo y no lo puedes hacer, entonces pasa eso. Pero también me coloco en el lugar de Karen. Caramba, ella seguro y toda ilusionada con el deseo de pedirle esa foto a Isaura. A Isaura decirle, como conocemos a Isaura, que no, claro y pelado. Pero entiendo que a mí me ha pasado, te lo voy a decir por mi experiencia, que yo me he molestado y me he sentido mal con comentarios que se han hecho, con cosas que se han dicho no. Y en ese momento me molesto. Y si tuviera esa persona en frente, le digo de todo. Y si me pide una foto, le digo que no. Pero se me pasa, mentira. Al final me encuentro con esa persona y todo pasa. Y se va el resentimiento y porque eso es como momentáneo. Entiendo que tal vez no era la forma. Pero la mentalidad de ahora no es la misma. Pero mira, ella ya maduró. Si tú dices que ella fue donde ti, parece que ha cambiado. Yo me quedé así en shock. Cerrando, cerrando la opinión. Dejala, déjala, 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 mola, déjala, mola, mola, cuénténtala. Yo no sabía ni qué decir ya porque la cara de Amelie era como un genio. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuál es mi cámara? Ay, Dios, vino Monta. Lo que pasa es, more, que tú no le negaste la foto a Karen porque ella estaba por el camino incorrecto en los medios de comunicación. Tú se la negaste por todo lo que Karen decía en los dueños del circo con todos los hombres que tú salías en ese entonces. Eso a ti no te gustaba. Acuérdate, busca para YouTube un video viejo de los cirqueros para que tú veas lo que era que se decía de ti. Fue por eso. No fue porque estaba en un programa de farándule, de chisme y de criticar. No, era porque te tiraban los trapitos. Lo que tú hacías escondida te lo decían a ti en la televisión. Y te lo decían los dueños del circo y por eso fue que te llenaste de odio. Así que no venga con esa película, more. Que sabemos, mi amor, el final de esa película. Uy, pero eso no queda ahí. La Karen Yapor pidió disculpas al estilo Karen y le posteó lo siguiente. Mi querida y estimada Isaura, me disculpo por en aquel entonces ser una simple fan de tu trabajo. Me disculpo por verte como un modelo a seguir. Me disculpo también por ser aquella adolescente que lo único que trató fue de buscar su propia oportunidad en la carrera que tanto amo. Me disculpo por no haber tenido la oportunidad que tú sí tuviste de entrar a los medios de comunicación al lado de un grande como Jochi Santos. No me disculpo por pertenecer una vez a los dueños del circo, ya que mi trabajo en esa plataforma fue distintivo y formó parte de mi carrera y mi desarrollo como profesional. Debes tener claro que las plataformas en que trabajamos no determinan qué tipo de ser humano somos. Eso es cierto. Maldita galleta. Muy de acuerdo. Eso es cierto. Karen, una vez más, amores, te pongo la corona. Eres la mamá, eres la perris, amores. Quiero ser como tú cuando sea grande. Qué galleta sin mano le dice Isaura. En este momento, mi amor, Isaura tiene que estar buscando el pedazo de nariz que está por ahí media doblada, buscándola por ahí. No, mi amor, ella le está diciendo a mi el gallazo que se levante, que se quede él. Oye, si a vos te terminó de torcer esa nariz, mi amor, porque esto fue una galleta sin mano. Te digo algo y quiero que todos lo analicemos rápido. Ay, qué cruel. Yo estoy soportada. Qué pasó. Analicen esto conmigo. Volvió Amelia. Dime Matayubia. Vino de Semana Santa del diablo. Deberíamos darle Semana Santa todas las semanas. Dime Matayubia. Qué cruel. Analicen esto conmigo. Qué diferente hubiera sido la historia si a Pamela Sued, el que le hubiera dado la oportunidad, fueran Alida B y Enrique y a Tamara, el que le hubiera dado la oportunidad, fuera a Freddy Veragoico. Analicen eso de un pronto. Y ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. Yo te entendí. ¿Tú sabes qué sería? Guau, cuánto se superó. Mira de dónde viene, si fuera Pamela, que viene de los dueños del circo. Mira dónde comenzó y mira quién es ahora. Pero, como la vaina es al revés, tú sabes que se embetían sus caritas. No, pero te voy a decir algo. Eso es lo que quisiste decir, más o menos. Escucha para que entiendas. Señores. O sea, no fue eso. Karen empieza en los dueños del circo, lo digo del circo, tienen un trabajo de farándula ácida. Ella fue, hizo su trabajo bien y por eso hoy en día está donde está, por hacer su trabajo bien. Si la hubieran puesto donde Freddy y hubiera tenido que hacer el trabajo de Pamela, que era simplemente estar ahí y presentar, hacer un trabajo de presentación bonita, sin tener que meterle a farándula, sin tener que meterle a bloque, hoy en día no se la viera a Tamara como chismosa y vaina, se la viera a Tamara. Tú te entiendes lo que tú estás diciendo. Sin embargo, los dueños del circo fueron referencia para todos estos programas que se hacen hoy en día. Sí, claro que sí. Sí, es cierto. Pero ellos fueron los que iniciaron eso. Exacto. Tengo para decirle a ustedes y al público que esté escuchando, el desmeritar a los dueños del circo es una injusticia. Sí, claro. Explico. De los dueños del circo nació Colombia Alcántara. Colombia Alcántara era cirquera. ¿Tú sabes quién era cirquera? Una que lee noticias en telemicro en la noche, se me olvidó el nombre, ahora mismo. ¿Tú sabes quién fue cirquera? Tamara fue cirquera y Tamara fue llamada a más Roberto a pertenecer a un cuadro de humor. Muy bueno. Muy bueno que lo hacía. Karen Yapur fue de las últimas cirqueras destacadas y ha destacado en el medio también. Verónica Batista es una figura de hoy en día. Verónica Batista es una figura de hoy en día que viene de los dueños del circo. Yelida Mejía que viene de los dueños del circo. José Ángel. José Ángel también que hace presentación, anima y demás. Desmeritar el trabajo de los dueños del circo que no nos guste su tipo de farándula o a mí me gusta, al que no le guste. Al que no le guste. A mí me gusta. Señores, a mí me gusta. Y las expresiones. A mí me gusta menos cuando Válida Vi me destruye. Ay mija, pero ni yo he podido salvarme de eso. El que nunca lo ha hecho es Enrique porque es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y entre él y yo como que siempre ha habido un cariño muy especial. Incluso los muchachos relajaban porque decían el día que Enrique no viene aprovechamos para acabarte. Es lo mismo. Como a ustedes no les gusta, como ellos la destruyen a ustedes también quizás ahora no les gusta. como Japón la destruye a ella y también hay que entender porque yo pasé mucho por ahí y me destruía por lo mínimo. Pero se le respeta. Para trabajar en este medio de farándula ácida hay que estar bien preparado de que tú te vas a echar un reguero de gente de enemigo. Entonces está todo bien que hay que entender eso. Déjame decirte algo. Yo he tenido que pelear con mucha gente hasta tragarme la lengua y quedarme callada porque al ser amiga de Enrique por muchos años imagínate cuando se habla delante de mí mal de Enrique y demás que yo intento abrir la boca para defenderlo que me dicen esto es porque no es de ti que ha dicho tal y yo tengo que quedarme callada no puedo rebatirle eso porque tengo que entender a esa persona. Y él mismo nos dice no me defienda. Sí, pero es que yo es que ¿cómo les explico lo que es Enrique para mí? Enrique por Enrique yo soy Jenny Blanco tengo un nombre en la industria por Enrique yo entré de Extremo a Extremo que fue el programa en el cual yo hice carrera profesional ¿Y no fue Enrique que te llevó? No, fue Enrique a Telemicro a Espacio, sí mía fue mi primer acercamiento de ese tipo pero realmente quien me llevó de la mano y dijo esta es la presentadora para de Extremo a Extremo fue Enrique y no solo eso la persona más importante en mi vida en términos personales me la presentó Enrique no como maestro eso no fue así por si acaso que especifico no, que él era amigo de esa persona era amigo mío esa persona se quedó soltero estaba pasando por un mal momento yo estaba soltera y me dijo tú tienes que conocer ustedes tienen que conocerse porque esta persona es así tú eres así yo sé que van a ser una química increíble que tú vas a hacer algo muy importante para él y él para ti y así mismo hemos dicho y hecho Mira, ya que hemos desarrollado ambas partes la parte de Karanjapur y la parte de Isaura yo puedo entender también de que en los sueños del circo hacen una farándula ácida pero la hacen con muchas verdades la mayoría de cosas que dicen esa gente algunos que siempre tienen su palabra de empresa dicen verdades yo siento que es muy fuerte tú tener un secreto y que lo digan así como de la nada sí es fuerte es fuerte y de hecho ellos recibieron muchísima demanda por eso porque yo creo que ellos le han bajado a como eran al principio porque yo me acuerdo señor y eso era una cosa que metía miedo claro es lo que te dije al principio se les respeta que hagan el trabajo siempre y cuando sea verdad porque no vamos a agarrar y a poner un cipro en la boca a tú el que está diciendo algo de nosotros que sea verdad y no nos guste el problema el único problema está cuando inventan algo ahí vi que Ali David dijo que a Croalta me estaba demandando porque si yo cuento millones porque dije que Santiago compró el premio estoy esperando la demanda todavía a Ali David a veces como que le quieren poner una sopita que no va un sazoncito y tevis y tevis pero señores entren ahora mismo arroba fogalates radio ya están las fotografías de nuestras hermosuras aquí vayan comenten denle cariñito